Fui a Disneyland, tendría pues, no sé. ¿A Disney? Ah, sí, eso, es que fui, no fui, verás, yo fui a Disneyland París. No, a París, París, fui un día a París. Tendría pues, siete años. ¿La gente que va a Disney? O diez o así, entre siete y diez años, yo creo. Yo esto no lo sabía de ti. Yo creo que lo he mencionado. Te juro que en mi vida he escuchado que tú hayas dicho que yo he sido Disney. Pues yo, no sé, no me suena. Bueno, igualmente, yo fui a Disneyland París y después un día sí que fui, en plan, fuimos, me acuerdo de subir a la Torre Eiffel y de coger un barco turístico por los canales del Sena. Ya está, ese fue mi día en París.